Edad media, toma primera. Te os reíais, eh, desde los del medievo y con guarres ahí que no se lavaban, ¿sabes? Y les llega la peste bubónica, eso pasa por cargaros a los gatos, ¿vale? Que se comían las ratas y se os pegan los bichos. Pero es que hubo más plagas, ¿vale? Tuvimos la plaga del sudor inglés. Esto al día de hoy en Magaluf, todavía se ve por la noche, ¿vale? ¿Qué más pestes? La peste, la peste, la peste negra, la peste bubónica. Uff, qué chorrocientos muertos, ya lo he dicho antes. ¿Qué más? La epidemia del baile, ¿sabes? Que no es porque se pusieran aquí a bailar reggaetontos como locos, no, no, en Estraburgo. Tampoco se sabe los que cascaron con esas. Toma 2, siglo XVII. Vale, las cosas se han mejorado un poquito en Europa, son un pelín más limpios. Pero aún así casca a todo Dios como le da la gana. En 1600, la peste de Milán. 280.000 muertos. Yo he puesto el Milán, mira, de rojo y negro. En Sevilla, la epidemia de Sevilla. Otros 60.000 muertos que cascaron. La gran peste de Londres. 80.000 muertos. Toma ya, suma y sigue. Ala, toma pandemia. Escena 3, siglo XVIII. ¿Qué os creíais? ¿Qué en el siglo XVIII no hubo pandemias? Pues en 1700, en Irlandia. La viruela, que te pica la cara. Y sabéis que también hubo en la carrera Francia del Luis XVI, o del Reich Sol, hubo también la epidemia de Marsella. Otros tantos. Tos pachope. Que no fue María Antonieta la única que perdió la cabeza. Que ahí casco todo Dios también. Toma 4, siglo XIX. ¿Qué os creíais? Que en el siglo XIX no pillaron. Pillaron una de cólera. Pillaron dos de cólera. Pillaron una epidemia de viruela. Como la de antes, pero igual de tocha. Una tercera epidemia de cólera. Y, por último, se pilló también de pandemia la gripe rusa. Que claro, ¿cómo coño no van a expandir la gripe los rusos, macho? Si te pillas un costipo a menos 40 de fiebre, pues tienes menos 40 de frío, pues tiene que ser una hostia de jodido, pocos cojones. Siglo XX. Toma 5. Los nazis, otra puta plaga. Siglo XX. Toma 6. El siglo XX, ¿qué te crees? ¿Sabes que el siglo es otra pandemia también? El siglo es otra pandemia. Toma 7. Vale, ¿y qué pasa con las vacas locas? ¿Con el ébola? Tío. Yo no tengo estudio, pero mi hermana que me ha dicho estudio me ha dicho que esto de las pandemias es cíclico. Y a través de los años se ha dado cuenta de que sí. Pero yo soy mazo conspiranoico. Así que creo que de verdad, esto ha sido un complot de los estadounidenses que han llevado el virus este COVID-19. Que es que antes tenía un nombre mucho más mejor. Y la plaga de no sé qué, la plaga de no sé cuánto, la presta negra. Y esto vamos y lo llamamos el COVID-19. Somos unos sosos en el siglo XXI. Y lo decía eso. O los americanos lo han llevado a Wuhan para cargarse la tecnología china. O, o, o. Espera, esta es cojonuda. En épocas de revoluciones, de movimientos sociales, han decidido que mejor no nos podemos juntar en grandes reuniones, amigos chilenos. Porque no podéis manifestaros. En España, el día de la mujer, horrible, no os podéis juntaros, no os podéis salir en la calle. Esto lo han creado los gobiernos para el control de masas. Espérate, espérate, espérate. Que como se está descongelando en los polos nortes y los polos sures, van a salir mazo de virus y lo vamos a petar. Tío, qué desmovidas conspiranoicas. Mentira, mentira, ¿verdad? Bueno, que yo qué sé. Oye, que feliz confinamiento y feliz pandemia, que ya lo pasaremos. Que además, lo único que nos han pedido es que nos quedemos en casa. En el resto de épocas, todo el mundo cascaba. Aquí, por Dios, quedaos en casa. No os vayáis a los pueblos. Que en los pueblos vive la gente más mayor, que es la que más le afecta esto. Quedaros en casa, de verdad. Por favor, en sus casas.